¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si sales, cuídate! ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! Los contagios de COVID parecen cifras, cosas distantes. Tú crees que no es tu problema hasta que te toca. COVID existe y mata. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Smile Dental. Clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Llega la temporada de lluvias y con ella varios fenómenos que pueden ponernos en riesgo. Durante esta temporada mantengamos limpias nuestras calles. No tiremos basura y retiremos los objetos donde pueda acumularse agua en canales y alcantarillas de nuestra casa. Preparemos una mochila de emergencia. Guardemos los documentos importantes en bolsas selladas. Y averigüemos dónde se ubican los refugios temporales en nuestra comunidad. No dejemos vehículos o estructuras en cauces de ríos. Y evaluemos si nuestra casa se encuentra en un lugar seguro. Coordinación Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Médico cirujano dentista. Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene. Atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial. Removible. Placas totales. Puentes de porcelana. Extracciones. Limpieza y blanqueamiento. Rayos X periapical. Ortodoncia. Amalgamas. Cambios de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados. De 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono. 482-112-33-05. Médicos cirujanos dentista. Mayra Ulvera Ferrioli. Tacos Arandas. Puro sabor de Jalisco. Hay Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Estamos sobre la avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a ti volveré. Tacos Arandas. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal. Este es su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo. Invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo, a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. Vamos a iniciar pues con esta mala noticia. 17 casos. Se disparan los casos en el municipio de El Naranjo y en Ciudad del Maíz también, pero bueno, sobre todo en El Naranjo. 17 casos en tan solo unos cuantos días, dos defunciones y ese es el escenario que está enfrentando el municipio de El Naranjo. Lamentablemente se siguen reportando llegada de turistas, llegada de personas que vienen al municipio, también llegada de personas de Estados Unidos. De acuerdo a la información que nos han proporcionado algunas autoridades sanitarias, varios de estos casos son personas que afirman haber tenido contacto con familiares de Estados Unidos y que bueno, pues que una vez que estos familiares se fueron, regresaron a Estados Unidos, pues comenzaron a sentirse mal, es decir, que fueron contagiados por gente que viene de fuera. 17 casos cuando la semana pasada el municipio se encontraba dentro de los municipios con menos casos, estaba en 9 casos, ahora son más, bueno, casi, casi el doble. Y también lamentablemente dos defunciones, que es lo más lamentable, dos personas fallecidas del municipio de El Naranjo ya y que bueno, pues insisto, es un tema preocupante. Para el caso de Ciudad del Maíz también hubo un incremento, hubo un incremento, pues de 4 casos, estaban en 9, en 9, en 3 casos, perdón, 3 casos más, estaban todavía en 9 casos la semana pasada y ahora se encuentran con 12 casos, una defunción, se mantiene ahí con una defunción y bueno, pues la situación a nivel estatal incluso es complicada. Vamos a ver la gráfica, se está anunciando ya de manera oficial que San Luis Potosí, después de haber estado en un, pues en un término llamado naranja, en un semáforo color naranja, el cual permitía cierta apertura, sobre todo de establecimientos comerciales, pues regresa, es un retroceso, un retroceso muy lamentable, al igual que Baja California, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas, San Luis Potosí nuevamente a partir del 20 de julio, nuevamente pasará a semáforo rojo. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que se van a volver a restringir varias actividades económicas, sobre todo, está muy en duda el regreso a clases también, porque hubo un desenfreno, hubo un alza muy, muy grande de casos en el estado de San Luis Potosí, de manera general, no solamente en la capital, Ciudad Valle se está superando por mucho los mil casos, no hay ya espacio en Ciudad Valle en los hospitales, San Luis Potosí capital, se está viendo la necesidad de utilizar las instalaciones de la FENAPO, de utilizar el hospital Ignacio Morones Prieto, que no se estaba utilizando, pero ya son tantos los casos que, por lo pronto, Ciudad Valle está saturado, y pues es un indicativo de que en estos últimos, a partir de aproximadamente del día 15 del mes de junio a la fecha, pero sobre todo hasta esta última semana, estas dos últimas semanas, hubo un incremento brutal de casos, y un ejemplo es, insisto, en el municipio de Naranjo, 17 casos confirmados, estamos hablando de, pues casi el 100% en cuestión de horas, por ello, nuevamente, el llamado a la ciudadanía, para que si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa, utilice el cubrebocas, la sana distancia es importante, va a haber medidas, va a haber medidas sobre esta situación, vamos a hablar primero, vamos a escuchar, mejor dicho, primero el presidente municipal del Naranjo, quien comenta que justo, justo hoy, se llevó a cabo una reunión de urgencia, en San Luis Potosí, el gobernador del estado, se reunió con los alcaldes de los municipios, que tuvieron repuntes significativos, como fue el caso del Naranjo, y, bueno, pues le estaremos diciendo más adelante, qué medidas se van a tomar, por lo pronto, escuchemos al presidente municipal. Había una reunión con el gobernador ahorita a las 12, pero yo también por el trabajo no puede ir, mandé a ese aquí el secretario, y ahorita vamos a, a lo mejor sí vamos a tener que cerrar de vuelta los parajes, las cantinas, y vamos a cerrar de vuelta, vamos a poner los filtros, otra vez. Sí, así es porque, la gente no se le halla, ahorita se van a enojar, pero no le hacen, porque si van, vamos a ver en Valles, ya en Valles hay muchos casos, ya creo que ya están yendo a los hospitales, ya tienen unos lugares al público, que ya también no tienen camados al aire libre ahí, pero no pasa nada en las noticias, pero creo que en Valles sí es uno de los municipios más afectados, lo que es Valles, y ahí vamos a poner, ahí tenemos el Kelly, ahorita vamos a dar otra, le vamos a dar otra echada con, como estaba, a las oficinas, este, y no, y también para, para ver lo de, lo de, también los autobuses, todo eso, los turismos, lo vamos a cerrar, ahorita ya andaba una avena ahí que trajeron los señores, y ya le dijimos que se tenía que retirarla, o sea, para que esos que están trayendo gente, no se sientan si van a perder dinero, para que ya no les digan, que vengan a vernos a nosotros, si podemos abrir los parajes, porque ellos se sienten, o no sé cómo se sienten ellos, aquellos son los que pueden, pero no pueden, porque el autobús que venga llegando, lo vamos a parar y lo vamos a regresar, así le decimos a toda la gente que se esperen, ya habrá más tiempo. Gracias. 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 El presidente municipal, y bueno, una disculpa, dejamos este espacio porque pues ya logramos tener un enlace telefónico con el secretario del ayuntamiento del municipio de Naranjo porque precisamente va concluyendo la reunión que se tuvo de manera urgente en San Luis Potosí, una reunión convocada por el gobernador del estado, por el secretario general de gobierno, con los presidentes municipales y con los representantes municipales de los distintos municipios que pues que lamentablemente tuviese, tuvieron este repunte muy significativo como es el caso de Naranjo y pues para saber de manera directa, de viva voz de quien estuvo en la reunión, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder para el caso de Naranjo, tenemos en la línea telefónica al secretario del ayuntamiento del Naranjo, al licenciado aquí en Rodríguez. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Bien, 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 pues preocupado, sin duda, me imagino que igual la gente por esta situación, este repunte muy significativo de casos confirmados en el Naranjo, tenemos conocimiento que se llevó a cabo el día de hoy y fue convocada una reunión por parte del gobierno del estado con los municipios que tuvieron estos repuntes y precisamente tú te encuentras allá, ¿qué nos puedes comentar, secretario? Gracias, Francisco. Mira, el día de hoy, en punto de las tres y media de la tarde, se terminó una reunión en la cual el gobernador del estado convocó a todos los alcaldes, en esta ocasión acudí en representación del presidente municipal, el señor Rodríguez, y principalmente el tema fue la de la situación que a partir de este fin de semana a nivel nacional, a nivel estatal, nos coloca en semáforo rojo y desafortunadamente ha sido por la situación en la que la mayor parte de la población en general no hemos hecho caso de las recomendaciones sanitarias, no hemos hecho caso de los programas que implementó la Secretaría de Salud, como fue el programa Quédate en Casa, Susana a Distancia, y a todo aquello que se buscó para evitar que se pudiera propagar estos contagios. En este caso, concretamente, ¿qué va a suceder, secretario? ¿Qué va a pasar en el caso del municipio de Naranjo? ¿Qué indicaciones les ha dado a conocer el gobierno del estado a partir de que ya se sabe, ya se conoce, ya es un hecho de que va a pasar nuevamente San Luis Potosí, semáforo rojo? Mira, derivado del repunte de contagios y de alta transmisión del virus COVID-19, la indicación del señor gobernador es la de implementar medidas de cuidado para la población en general frente a esta emergencia sanitaria. El presidente municipal, una vez que le di a conocer el tema principal, me ha indicado que a partir del día de mañana sábado, se envíe a cada uno de los comercios a través del Departamento de Giros Mercantiles, de Turismo, de Protección Civil y de Seguridad Pública, para hacer un recorrido en todos los parajes, en todos los centros que prestan servicios turísticos, para hacerles saber que se suspenden toda actividad no esencial. Esto para poder iniciar el día de mañana, ya, y evitar las reuniones, evitar que en algunos lugares de la zona rural como urbana se lleven a cabo festejos, fiestas, bodas, quince años, toda aquella actividad que no es esencial, y con ello podemos evitar que se sigan contagiando. Tú sabes que se ha dado a conocer en Naranjo, ha repuntado estos contagios, y lo que busca el señor presidente municipal es que se siga evitando, que se siga propagando esta situación que nos viene desde un momento a causar una situación grave para la población en general. Con relación a parajes, con relación a visitas de turistas, ¿qué acciones se van a tomar? ¿Cómo va a actuar el municipio? La primera acción que se va a generar el día de mañana va a visitarnos Cuepris y conjuntamente con el Ayuntamiento de Turismo y Seguridad Pública se van a revisar cada uno de los hoteles, cada uno de los centros turísticos para evitar que siga, en este caso, acudiendo visitantes, que turistas nos visiten, evitar que en algún momento aquellos que se sigan publicitando en las redes sociales, ya los tenemos identificados, se les va a visitar personalmente a través de estas autoridades sanitarias, y que en algún momento, si continúan con esta situación, van a ser sancionados. Esperemos que no lleguemos a tal situación, pero sí convocar a toda la población para que evitemos las reuniones, para que evitemos que las personas los visiten, y en este caso hay una indicación muy personal por parte de la Secretaría de Canal de Gobierno para que coloquemos los filtros sanitarios a la entrada y salida del municipio, y con esto estar monitoreando el ingreso de con nacionales, conocer sus condiciones en las que ingresan, para en algún momento evitar, vuelvo a repetir, e insisto que se contagie la gente del municipio de Andarán. Es decir, ¿se confirma que se vuelven a instalar filtros sanitarios en las entradas al municipio? Así es, eso será a partir del día lunes 20 de julio. Te comento que la indicación es la de iniciar los pesos trabajos el lunes 20 de julio, pero la indicación, señor presidente municipal, es iniciar ya, para que el lunes que se inicie con este programa, con esta cuarentena, ya nosotros podamos llevar un avance, en este caso hacerles saber a los comercios no esenciales que se va a iniciar con la cuarentena y la ley seca. Esta es una indicación para todo el Estado. Ahora, con respecto a las actividades de la administración, ¿la presidencia municipal estará abierta? ¿Se seguirán las actividades normales? ¿Qué va a pasar con eso, secretario? Mira, en la semana, si ustedes recordarán, la indicación del presidente municipal es haber cerrado el Palacio Municipal. Volvemos a aperturar las puertas a razón de que la población en general requiere de trámites especiales. Yo creo que vamos a volver, en este caso, a trabajar a puerta cerrada. La indicación ha sido que el uso del cubrebocas sea obligatorio, va a ser obligatorio, así como el uso del gel antibacterial. No vamos a dejar de trabajar, vamos a hacerlo de manera a puerta cerrada para evitar que la población en general se afecte en su tramitología, pero con esto también nos va a conllevar a que apliquemos medidas sanitarias más estrictas al ingreso al Palacio Municipal. Yo tengo la indicación precisa del presidente municipal de no afectar para nada cualquier atención especial para la gente de Naranjo, porque así lo requiere y así va a ser necesario. Entonces, el lunes estaría, por ejemplo, registro civil, atención, obras públicas, algunas otras servicios, ¿se va a seguir manejando o todavía no se tiene determinado? ¿Va a estar cerrada la presidencia? ¿Cómo va a ser, secretario? Por lo pronto vamos a iniciar la semana a través de, como se venía manejando en días pasados, a través de citas por teléfono, la oficial del registro civil tiene la instrucción de atender cualquier llamado por teléfono para que en todo momento los casos urgentes ella pueda trasladarse o en su caso ella puede en este momento pedir una certificación de manera urgente. Si así esta dinámica ha estado trabajando y nos resulta muy buena opción en el registro civil, lo vamos a hacer en otros departamentos. En cuanto a la Secretaría General y la Presidencia, estamos atendiendo llamados, estamos atendiendo todas las llamadas que requieran un auxilio, una atención especial y así lo vamos a continuar y vamos a aplicar esta dinámica en todos los departamentos. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, secretario. Yo lo, si tú me lo permites, quiero hacerle saber a toda la población en general que no dejemos a un lado estas recomendaciones. La situación sanitaria es grave y lo que menos queremos es que el municipio del Naranjo siga acrecentando en los contagios. La instrucción del gobierno del estado es muy precisa y muy enérgica en este momento para evitar que siga esta situación sanitaria. Yo los convoco para que podamos hacer conciencia y seamos responsables de la opinión que imitamos. Posiblemente hay muchas personas que creen y muchas personas que no creen, pero lo que más queremos creer es que a ninguno de nuestros familiares o en lo personal podamos tener una complicación de una situación que genere este riesgo que es la transmisión del virus COVID-19. Muy bien, secretario. Pues estaremos al pendiente de cualquier otra indicación que se pueda dar. Por lo pronto, pues agradecerte el enlace que tuvimos para informar a la gente. Te agradezco mucho, Francisco, y un saludo para todo tu auditorio y esperemos que estas recomendaciones se lleven a cabo y pues bueno, vamos a estar muy atentos a todas las indicaciones que el gobierno del estado nos esté dando a conocer. Muy bien, muchas gracias. Gracias al secretario del ayuntamiento por tomarnos la llamada. Está en San Luis Potosí, recién concluyó la reunión que le comentaba. Y vamos a ver precisamente el documento que emite la Secretaría General de Gobierno, que es este, dirigido al presidente municipal del Naranjo, en el cual, pues en términos generales, lo invita, lo invita, le solicita que se refuerce nuevamente las medidas sanitarias como son los filtros. Como ya lo escuchamos hace un momento, se van a volver a colocar los filtros sanitarios en las entradas del municipio. También lo invita para que nuevamente se tomen medidas con respecto a, pues a lo que ya se había mencionado, establecimientos llamados no esenciales, establecimientos comerciales llamados no esenciales, y al hecho de, bueno, pues que se va a reforzar también el monitoreo. Permítanme utilizar ese término, el monitoreo, con relación a, pues a los turistas, con relación a los visitantes, pero haciendo mucho énfasis, tengo que decirlo, en los connacionales, es decir, en las personas, en los paisanos, lamentablemente, lo tengo que decir, nos daría un placer enorme, como siempre, recibirlos con los brazos abiertos, porque son personas que van allá a Estados Unidos, a un lugar que no es su tierra, que los tratan en muchas ocasiones no de la mejor manera, y van a trabajar, a mandar dinero, pero, por favor, de verdad, ya se había dicho, aunque se relajó mucho la indicación, pero se habían avisado desde hace mucho que, por favor, no vinieran, pero parece, insisto, que se relajó tanto que, de acuerdo a la información que tenemos por parte de autoridades municipales, la, pues, la gran mayoría de este brote de contagios ha sido debido a connacionales, es decir, a personas que vinieron de Estados Unidos y que, lamentablemente, venían ya infectadas y que infectaron a la familia. Por eso es importante, de verdad, le pedimos a la gente del Naranjo que les diga a sus familiares que no vengan, que por ahora, por lo pronto, no vengan. Sí, también es importante, bueno, pues, estar monitoreando por parte de las autoridades con relación a la cuestión del turismo. Yo lo entiendo, lo sé, hay gente desesperada porque no ha podido trabajar, todo el sector turístico está parado, está totalmente, pues, en una situación compleja, pero ahí está el resultado, ahí están 17 casos, 17 casos. Hay que jalar parejo, hay mucha gente, yo lo dije ya, hay gente que ha sufrido y que ha estado aguantando con sus negocios ahí medio abriendo, no abriendo, y lo digo porque en las últimas dos semanas se ha visto muchísimo turismo, muchísimo turismo, y esto indica, esto indica que se han estado contactando con gente del municipio y que los están llevando a los parajes, pues, de alguna manera, evidentemente, clandestina, no se entendería de otra manera. Insisto también, es entendible la desesperación de los prestadores de servicios por no poder trabajar, pero, pues, al final, lo más importante es la salud. Ya hay dos defunciones, ya hay 17 personas contagiadas y esto puede ser exponencial, por eso es importante también que se trabajen en coordinación con autoridades del turismo y que si tienen que abrir, porque sí es desesperante la situación económica, pues, por lo menos, lo hagan con medidas sanitarias, porque el hecho de que se esté trabajando de manera clandestina los está poniendo en riesgo a ellos, los está poniendo en riesgo a los turistas y está poniendo en riesgo a toda la población. Por ello, se había dicho por parte de la Secretaría de Turismo de que se implementaran, de que ellos fueran buscando maneras de armar un protocolo de tal manera de que fuera el menor riesgo posible de contagio. Yo casi estoy seguro que estas personas, estos prestadores de servicios, no lo han hecho, no tienen protocolos, simplemente, de alguna manera clandestina, están contactando a la gente, está viniendo a la gente y están llevándolo a los parajes de manera, pues así, de manera clandestina y eso, pues eso no es correcto. Bueno, pues así la situación para el caso del municipio de Naranjo. Me quedó un poco la duda con relación a lo que serán los servicios públicos de la Presidencia Municipal. El secretario decía que estarán cerrados, pero que iban a trabajar. Vamos a verlo, porque de entrada todo indicaría que el lunes van a estar las puertas cerradas, vamos el lunes ya a platicar de manera más directa con ellos, porque también, pues hay servicios que la gente necesita realizar. Vamos a ver cómo se van a estar manejando, si van a ser nuevamente a distancia o a través de citas, por lo pronto todo indica que el lunes se cierran nuevamente las puertas del Palacio Municipal. Bueno, pues cambiando de tema, ah, perdón, perdón, déjeme comentarle que dentro de las medidas, dentro de las medidas que comenzaron a tomarse de inmediatamente una vez que se supo esta información de estos 17 casos, pues es nuevamente volver a sanitizar el Palacio Municipal, lo estuvieron haciendo ayer, lo hicieron el día de hoy, personal de la Dirección de Protección Civil, estuvieron recorriendo prácticamente todas las instalaciones, todas las oficinas, departamento por departamento, realizando esta sanitización y, pues son, son parte de estas medidas que se están tomando para tratar de mitigar cualquier brote que pudiese haber resultado en el Palacio Municipal, en la Presidencia y, pues, acotar, tratar de, 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 bueno, pues, mantener ese número de casos de que ya no sea tan exponencial. yo lo comentaba la ocasión anterior. La ocasión anterior, cuando se dio a conocer que se cerrarían las puertas del Palacio y que se hablaba, se hablaba extraoficialmente de un brote, bueno, pues, pronosticaban cinco o seis casos máximo, pero la realidad es que esta enfermedad es brutalmente contagiosa, que se, pues, se superó la, lo que se había pronosticado de una manera muy, muy, vaya, preocupante, diecisiete, diecisiete casos se aumentaron en cuestión de horas y el tema aquí es que hay varios sospechosos, hay varios sospechosos y eso es un indicativo evidentemente de que los casos van a continuar, por eso es importante lograr un, una contención, lo cual no se ha logrado, en el caso del municipio de Naranjo no se ha logrado una contención porque sigue habiendo mucho flujo, mucho movimiento, mucho flujo de personas de fuera y ese es el tema al final de cuentas, si se hubiese logrado una contención estable con la gente del Naranjo bueno, pues ahí ya estaría la situación de manera distinta pero el asunto es que no se puede lograr mientras sigue habiendo tanto flujo de gente que viene de fuera porque, bueno, pues esa es, esa es la consecuencia, el brote con una sola persona que venga es brutalmente exponencial. También debido a esta situación Telecom Telégrafo cerró sus puertas igual, todo parecería indicar que hubo un riesgo ahí no confirmado tengo que decirlo no está confirmado pero quisieron tomar medidas medidas incluso de no acercarse a las instalaciones hay un cerco pues bastante evidente porque pues son medidas preventivas insisto, no tenemos tampoco la certeza de que esté ya confirmado algún brote con personal ni con alguna persona algún cliente pero existe la posibilidad hay un indicio y bueno pues en este caso considero que bien hecho tomaron la determinación de mejor tratar de en lo que se confirma o se descarta pues cerrar las instalaciones incluso como ve usted y lo menciono cerrar incluso el acercamiento a las instalaciones hay que recordar que pues este este virus se queda en la superficie durante un tiempo prolongado mientras no sea sanitizada la superficie por ello bueno pues se tomó esta medida telecom estará en estas condiciones ya le estaremos avisando cuando se reabrirá pero tenemos el conocimiento que ya para este lunes se estaría normalizando el servicio yo le sugiero como lo he hecho ya prácticamente todos los días en este espacio yo le sugiero que lleve su cubrebocas y que por favor esté alejado lo más posible de alguna persona que esté en la fila es importante que tome la distancia correspondiente le sugiero que pues si puede llevar su botellita de gel mire la realidad es que se relajó muchísimo se relajaron muchísimo las medidas es importante recordarlo para que pues para no estar dentro de esa triste y lamentable lista de personas contagiadas es increíble pero la realidad es que todavía el día de hoy hay mucha gente que sigue diciendo que es mentira pero no solamente eso yo lo mencioné también en una ocasión tienen derecho a pensar que es mentira pero no solamente lo piensan sino que hasta lo dicen ofenden pero bueno es muchas veces es imposible tratar de tener algún tipo de diálogo con estas personas yo lo que le sugiero es refuerce sus medidas de de sanidad si usted tiene que ir a algún espacio público o algún comercio lleve su cubrebocas lleve su cubrebocas lleve su gel y sobre todo sobre todo mantenga la sana distancia con alguna otra persona vamos a hacer una pausa regresamos con más información soy el doctor Víctor Alba Torres coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público antes de abordar el transporte público es importante que utilicemos nuestro cubrebocas que lo coloquemos de una manera cómoda que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies después nos lavemos las manos con la solución alcoholada siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas nuestro dorso los pliegues interdigitales una vez a bordo es importante que evitemos tocar superficies tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas por tu familia si sales cuídate los contagios de COVID parecen cifras cosas distantes tú crees que no es tu problema hasta que te toca COVID existe y mata por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado Smile Dental Clínica de Especialidades Odontológicas citas y urgencias al teléfono 482-103-2448 ortodoncia endodoncia limpiezas extracciones amalgamas coronas de porcelana puentes fijos en sus tres direcciones antiguo morelos tamaulipas el naranjo y ciudad valle san luis potosí Smile Dental llega la temporada de lluvias y con ella varios fenómenos que pueden ponernos en riesgo durante esta temporada mantengamos limpias nuestras calles no tiremos basura y retiremos los objetos donde pueda acumularse agua en canales y alcantarillas de nuestra casa preparemos una mochila de emergencia guardemos los documentos importantes en bolsas selladas y averigüemos donde se ubican los refugios temporales en nuestra comunidad no dejemos vehículos o estructuras en cauces de ríos y evaluemos si nuestra casa se encuentra en un lugar seguro Coordinación Estatal de Protección Civil Gobierno del Estado Médico Cirujano Dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de Higiene Calidad de Higiene Atención a Niños y Adultos Además a Paciente Diabético Hipertenso Diagnóstico con Cámara Intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa Parcial Removible Placas Totales Puentes de Porcelana Extracciones Limpieza y Blanqueamiento Rayos X Periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de Amalgama por Resina Coronas Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel Número 236B De Lunes a Viernes de 9 de la Mañana a 1 a 30 de la Tarde y de 5 a 7 de la Tarde Sábados de 9 de la Mañana a 1 a 30 de la Tarde Jueves y Domingos solo previa cita al teléfono 482-112-33-05 Médico Cirujano Dentista Mayra Olvera Ferrioli Tacos Arandas Puro sabor de Jalisco Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res Tenemos de cachete sesos y de lengua Estamos sobre la avenida Hidalgo Usted ya nos conoce Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco Tacos Arandas Bueno, continuando con la información miren, nos han estado llegando en estos minutitos que estuvieron los comerciales mucha gente a través de nuestra página de Facebook agradecemos mucho su confianza mucha gente nos ha estado diciendo que han visto muchísimos turistas hay gente que nos dice incluso que tienen conocimiento de gente que está programando venir ya en estos días al Naranjo obviamente nos piden bueno, pues que tengamos en cuenta este tema miren, con mucho gusto con mucho gusto lo vamos a ver directamente con la Autoridad Municipal aquí la Autoridad Municipal tiene que hablar tiene que realizar un trabajo de monitoreo y de plática con los prestadores de servicio insisto, es difícil también se entiende porque no han podido trabajar pero está en riesgo la salud de la gente al final es lo más importante la salud la vida de una persona por ello vamos a hablar directamente con las autoridades nos están dando mucha información hay gente que nos está dando mucha información en redes sociales de datos concretos de días de fechas de paquetes que ya están garantizados de jóvenes que a través de redes sociales están diciendo que ya tienen planeado venir al municipio de Naranjo lo cual está es un indicativo ya lo vimos con los llamados Razer como de la nada estuvieron aquí casi 100 personas es decir que algo está pasando algo está sucediendo no está viendo la coordinación o o la fuerza necesaria por parte de el ayuntamiento porque los prestadores parece indicar que realmente ya están tomando medidas de manera directa pero bueno ahí están los números insisto vamos a dar toda la información por supuesto al municipio les agradecemos su confianza y creo que es lo mejor es lo más adecuado en este caso dirigirnos a las autoridades y que las autoridades pues hagan su papel es su trabajo precisamente ellos tienen que hacer lo que les corresponda de la manera correcta también por supuesto lo primero es el diálogo el diálogo con prestadores de servicios con gente que en muchas ocasiones incluso es gente de otros lugares que está organizando evidentemente este tipo de cosas en 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 lo que es parajes del municipio de Naranjo pero lo están haciendo pues obviamente con coordinación con gente de Naranjo y por cierto aprovecho también en este momento me lo acaban de informar aprovecho para decirle que lamentablemente también se van a se va a cerrar la unidad deportiva municipal se había apenas aperturado hace un par de semanas pues le informo lamentablemente me acaba de llegar el aviso por parte del municipio del ayuntamiento que dentro de las medidas que se están tomando o que se van a tomar pues ya a partir de mañana se estaría cerrando ya las instalaciones de la unidad deportiva municipal no se tiene fecha para que se vuelvan a reabrir por lo pronto pues se van se van a cerrar las instalaciones de la unidad deportiva municipal bueno pues en temas de ciudad del maíz va muy avanzado una obra muy importante allá en una muy bonita comunidad de Zamachihue es una pavimentación de una calle que se está realizando por parte de la coordinación de desarrollo social municipal con concreto hidráulico y pues ahí va mira ahí están ya las imágenes cómo cambia evidentemente cómo pues se ve y cómo cambia también y cómo se eleva el nivel de vida de la gente que vive en estas comunidades en esta comunidad más específicamente Zamachihue y bueno pues es una obra realizada con recursos del ramo 33 a través de la coordinación de desarrollo social municipal ahí está el avance de esta obra y lo he dicho en otras ocasiones lo han estado haciendo muy bien en el sentido de que la gente está muy contenta porque está colaborando la gente de las comunidades de las distintas comunidades donde están haciendo las diversas obras que hace la presidencia municipal de ciudad del maíz está motivando a la gente que es algo particularmente importante porque eso se logra hace que las obras queden mucho mejor que se logren incluso metas más altas porque la gente está participando y este es un ejemplo claro en el caso de Zamachihue ahí va ahí va la obra va un avance importante y por cierto también y siguiendo con temas de ciudad del maíz viene pues una muy buena noticia la gente de ciudad del maíz la presidenta municipal la doctora Mireia Banzini Villanueva logró un acuerdo con un proveedor para tener blog a la venta blog pero pues la verdad el costo bastante accesible 6 pesos 6 pesos la pieza de blog para el público en general en ciudad del maíz eso sí solamente se pueden llevar un paquete que consta un paquete son 400 blog 400 blogs es lo que consta un paquete es decir en pocas palabras una persona una familia puede solamente llevarse 400 blogs la idea es que pues que se beneficie la mayor cantidad de personas por eso se pone esa limitante pero el costo es bastante bueno 6 pesos la pieza de blog y solamente tiene que dirigirse ahí a la presidencia municipal y directamente en la coordinación de desarrollo social hay una coordinación de desarrollo social municipal ahí directamente puede usted hacer el pedido no se pide nada básicamente lo que siempre normalmente la credencial de elector para evidenciar que se está entregando el apoyo a quien a quien lo solicita pero cualquier persona de ciudad del maíz cualquier persona de ciudad del maíz puede acceder a este pues a este apoyo es un apoyo la verdad estamos hablando de pues casi la mitad del precio normal probable o de hecho pues si el 50% normalmente está en el mercado entre unos 11 y 12 pesos depende de del tamaño de la medida del blog pero este tipo de blog está normalmente en 12 pesos la pieza pues la presidencia municipal la está ofertando en 6 pesos 400 blog por familia solo acérquese y ahí lo va a obtener y otra muy buena noticia también para la gente de ciudad del maíz es que ya está a partir de este momento aperturado el consultorio médico gratuito gratuito el medicamento gratuita la consulta obviamente el medicamento en base a pues al stock a la cantidad que se tenga en existencia pero se le va a dar gratuito vamos a ver las imágenes precisamente porque en este momento a partir justamente de este momento de este 17 de julio ya está aperturado el consultorio médico está muy fácil ya aquí incluso pasamos imágenes pero se lo se lo repito está a un costado de la tesorería el horario es de 8 de la mañana a 10 de la mañana y después de 1 de la tarde a 3 de la tarde es un horario bastante bueno bastante accesible consultas y medicamento gratuito sin costo para toda la gente de ciudad del maíz consultorio médico municipal a un costadito de la tesorería municipal ahí ahí se encuentra este consultorio médico ahí lo pueden pues identificar muy fácil porque ahí se encontraba antes el organismo operador de agua potable la gente de ciudad del maíz lo ubica perfectamente donde antes se encontraba el organismo operador de agua potable o APAS como se le conoce ahí está ubicado a partir de ya el consultorio médico de ciudad del maíz totalmente gratuito y hasta el horario vamos a detenernos un poco ahí es de 8 de la mañana a 10 y después de 1 a 3 de la tarde aprovecha la oportunidad consultas gratuitas medicamento gratuito insisto también obviamente de acuerdo al stock de acuerdo a lo que haya en existencia en el consultorio bueno regresando al municipio de naranjo el presidente municipal el señor eliseo rodríguez de león dio a conocer que se está pues está se inició con los trabajos de un comedor se va construyendo un comedor ahí dentro de las instalaciones del palacio municipal un comedor que bueno pues estaría dándole servicio a la gente a cualquier persona que desea acudir escuchemos lo que comenta como lo tenemos ahí adentro pues la gente también no se da ni cuenta entonces este va a ser un comedor que aquí se cobra no sé pero es poco lo que se cobra su café su agua y todo entonces lo queremos en esta área para que la gente que viene de los ranchos todos aquí vamos a una manquetita para que se vengan por aquí para que vengan aquí a desayunar si así es el que quiera venir aquí puede venir a comer en la mañana a desayunar mira ahorita no está contantito no sé la pandemia no está ahorita nos vamos a preguntar pero aquí está dentro el comedor como quiera la gente mucha gente ya sabe que va a ir a comer ahí adentro ahorita abierto todos los días aquí están están las imágenes ahí justo ahí se va a ubicar este comedor es ahí en pues a un costado del DIM municipal ahí se están ya los trabajos ya iniciaron va a ser un comedor que estará abierto al público ya hay que recordar que existe ya uno pero bueno está un tanto improvisado ahí dentro del palacio este ya será un comedor ya un poco más en forma y pues ya iniciaron los trabajos para la construcción de este comedor en el palacio municipal y por cierto de ahí el presidente municipal se fue a supervisar un bacheo que se está realizando en la carretera en el tramo carretero Seiba Limonal un bacheo porque la verdad esta carretera ya la habían de hecho reparado hace poco hace no mucho pero bueno pues parece que nuevamente otra vez están condiciones pues no del todo apropiadas por eso se le está dando nuevamente otro bacheo vamos a escuchar lo que comenta el presidente si mira este es el camino que viene aquí a Limonal la concha ojo de agua y hablamos este como ves lo hicieron el año pasado pero pues ya se está se está pues haciendo muchos hoyos entonces ahorita con la gente de la CNC y poquito de la presidencia y ahí vienen unos del mismo rancho andamos bachando la carretera hasta la vamos a bachar hasta allá hasta los arcos así es a los hoyos más grandes que se va pudiendo también los vamos arreglando yo el sábado pasado vine acá a lojo de agua porque cambiaron un poste de la luz y también vi un hoyo que estaba muy grande ahí y entonces ya nos pusimos a hacer estos hoyos a taparlos es que ahí estamos donde se meten a bañar ahí en el lo que se llama ahí en el chote y pues ya nos dijeron que pues ya ves que vienen saliendo de la caña y no se mira bien que porque pasamos unas motos meros se chocan ahí porque las motos si así es así es y que ande despacio que tengan que tengan precaución en la pasada porque ya ves que un hoyo al caer una moto pues allí se va a golpear que se pongan el casco más que todo eso bueno ahora vamos con la cápsula que presentamos de COVID que en este caso tiene que ver con con las con los pensamientos negativos a veces que son tan perjudiciales perdón para la salud escuchemos porque tengo problemas ¿te has dado cuenta que en ocasiones cuando estás enfrentando una situación complicada en tu vida la traes en tu cabeza una y otra vez o si encuentras a tus amistades o algún familiar lo primero que quieres hacer es contar o sacar esa situación que tú estás afrontando en esos momentos si quieres encontrar solución a tus problemas este video es para ti hoy vamos a trabajar sobre el primer paso para poder encontrar esas soluciones están anheladas lo primero que hay que hacer y anota es entender el para qué están ahí esos problemas para poder encontrar esta respuesta es importante que te sientes unos minutitos a analizar el problema de raíz utiliza tu poder de observación y ve qué es lo que está sucediendo en tu entorno en tu trabajo o en la escuela con tus familiares en casita sí qué está sucediendo en tu ambiente en los lugares que sueles frecuentar puede que esté ocurriendo algo ahí que tú no estés notando pero que te esté generando tristeza dolor angustia preocupaciones si es así ve haciendo tu registro una vez que ya has identificado qué es lo que está sucediendo en tu ambiente lo siguiente que hay que hacer es observar qué es lo que está pasando en tu pensamiento si sueles tener pensamientos ideas o creencias negativas del ay Dios mío todo me sale mal es que la vida es muy dura muy cruel si sueles tener este tipo de ideas ojo pueden ser que les estés dando poder continuamente y lo que van a hacer es que tu problema se siga manteniendo o siga girando en torno a ti ya que hayas alcanzado a identificar porque a veces es complicado cuáles son esos pensamientos que te están trayendo mayor cantidad de malestar entonces nuestro siguiente paso es ver qué emociones sueles tener en el transcurso del día haz una lista desde que despiertes acuérdate esto se trata de estar en constante análisis de nosotros mismos para poder aprender qué es lo que nosotros estamos viviendo me despierto qué emoción tengo enojo tristeza alegría qué emoción tengo al despertar ve haciendo tu análisis sigue observando tu conducta tus emociones tus pensamientos en el transcurso del día y haz un registro al llegar la noche observa qué emoción tuviste con mayor frecuencia en el transcurso de ese día ya que hayas identificado esas emociones lo siguiente que tienes que sí o sí anotar y no lo puedes dejar pasar de largo es qué conducta estoy teniendo o estoy haciendo que pueda estar sirviendo para darle mayor poder a esa situación problemática qué conducta me quedo en la cama lloro a lo mejor y o grito no como o por el contrario empiezo a descuidar mi alimentación si cuáles son las conductas que tú estás haciendo que lejos de ayudarte o de beneficiarte puedan estar legando ese poder a los problemas una vez que ya tienes tu análisis tu investigación entonces podrás hacer ese resumen de cuál es exactamente ese problema que está trayendo mucho malestar o gran cantidad de dolor a tu vida analízalo escríbelo y entonces ya teniendo este paso perfectamente bien hecho lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la solución vamos a una pausa no le cambia vamos a regresar con más información soy el doctor Víctor Alba Torres coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público antes de abordar el transporte público es importante que utilicemos nuestro cubrebocas que lo coloquemos de una manera cómoda que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies después nos lavemos las manos con la solución alcoholada siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas nuestro dorso los pliegues interdigitales una vez a bordo es importante que evitemos tocar superficies tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas por tu familia si sales cuídate los contagios de COVID parecen cifras cosas distantes tú crees que no es tu problema hasta que te toca COVID existe y mata por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado smile dental clínica de especialidades odontológicas citas y urgencias al teléfono 482-103-2448 ortodoncia endodoncia limpiezas extracción amalgamas coronas de porcelana puentes fijos en sus tres direcciones antiguo morelos tamaulipas el naranjo y ciudad valle san luis potosí smile dental llega la temporada de lluvias y con ella varios fenómenos que pueden ponernos en riesgo durante esta temporada mantengamos limpias nuestras calles no tiremos basura y retiremos los objetos donde pueda acumularse agua en canales y alcantarillas de nuestra casa preparemos una mochila de emergencia guardemos los documentos importantes en bolsas selladas y averigüemos donde se ubican los refugios temporales en nuestra comunidad no dejemos vehículos o estructuras en cauces de ríos y evaluemos si nuestra casa se encuentra en un lugar seguro coordinación estatal de protección civil gobierno del estado médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli calidad de higiene atención a niños y adultos además a paciente diabético hipertenso diagnóstico con cámara intraoral le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento placa parcial removible placas totales puentes de porcelana extracciones limpieza y blanqueamiento rayos x periapical ortodoncia amalgamas cambios de amalgama por resina coronas le atendemos en avenida jorge pasquel número 236 b de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde sábados de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-33-05 médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Tacos Arandas puro sabor de Jalisco le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res tenemos de cachete sesos y de lengua estamos sobre la avenida Hidalgo usted ya nos conoce venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco de muy lejos aquí volveré Tacos Arandas ¡Gracias! Bueno pues regresamos de esta pausa y tenemos en la línea telefónica nuestra compañera amiga y reportera Lucy López desde San Luis Potosí Lucy muy buenas tardes Hola muy buenas tardes con el gusto de saludarte esta tarde pues con mucha información pero más allá también de mucha información estamos a la espera de la decisión que tome el gobierno del estado de San Luis Potosí con este semáforo rojo que se pronuncia a través el día de ayer de un esquema presentado por el gobierno federal por la subsecretaría de salud federal a través de Hugo López-Gatell y que luego posteriormente se da a conocer a los medios nacionales lo pudimos ver a algunas personas en televisión abierta y bueno pues San Luis Potosí de naranja a rojo era algo ya que veníamos platicando amigos del auditorio que bueno pues por no acatar órdenes decisiones y tomar estas condiciones sanitarias como es el cubrebocas también el uso de gel pues bueno esto llegó ya a los números más tantos durante esta semana en San Luis Potosí quiero comentarte que hoy se rompió otra vez récord por tercer día consecutivo un récord de números de COVID-19 en un total de 5.156 personas y 188 nuevos contagios en menos de 24 horas sin duda una situación alarmante una situación que debe de llamarnos la atención que no es una mentira que a lo mejor la gente que nos escucha pues dice no ya ya estamos hartos de oír el COVID pero realmente es una situación muy difícil por la que estamos pasando estamos esperando que el día de mañana a través de una conferencia de prensa que será que será en punto de las 10 de la mañana el gobierno del estado nos dirá cuáles van a ser sus estrategias para estos próximos 15 días si se cerrarán si se cerrarán o no las empresas industriales si habrá o no restaurantes abiertos si habrá o no locales con vendimia de ropa o otras cosas que se venden comúnmente en los centros de las plazas o en el centro de cada una de las presidencias municipales esto se dará a conocer en punto de las 10 de la mañana lo que te puedo adelantar es que según el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías en una entrevista con medios de comunicación explicaba que a lo mejor nada más se verán algunas estrategias y no cerrar pues de un golpe esto por la economía en la que se encuentra San Luis Potosí y ante esto te comento que el secretario de finanzas del gobierno del estado Daniel Gaitán nos comentaba que si entramos a semáforo rojo o si dicen las autoridades federales o estatales que debe de haber un cierre total las finanzas las arcas públicas estarán en riesgo si es un retroceso muy muy preocupante y hay que decirlo tal cual Lucy la responsabilidad también es de los otros de los ciudadanos porque nos fuimos como caballos desbocados literalmente y ahí están las consecuencias así es creo que es importante decir nos están escuchando nos dicen a ver no tenemos dinero ¿cómo le hacemos? el gobierno federal se equivocó y debe de aceptarlo el gobierno del estado se equivocó y debe de aceptarlo ¿por qué? porque no se distribuyó bien los recursos que se le pudieran haber dado a las personas que realmente lo necesitaban de estos programas federales tampoco pues no se dieron como se debe de dar porque una despensa ¿cuánto nos alcanza? vamos a hacer una comparación con Estados Unidos que se les proporcionó cierta cantidad para que estuvieran en sus casas pero aún así hubo muchas personas que en estos momentos pues han tomado decisiones de seguir trabajando y no hacer caso a estas pues reglas sanitarias quiero comentarte también que esta mañana pues se manejaba con una palabra muy dura que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención una persona entubada que eres entubado estás a proceso de morir estás en manos del destino de Dios que ya estás a punto de morir y el día de hoy San Luis Cotosí nos comentaba el doctor Miguel Ángel Upson tenemos hasta el momento 314 personas 314 personas hospitalizadas 124 están estables con un tratamiento 155 graves y 35 entubadas solamente están sobreviviendo a los respiradores y esto esto huele esto está pasando esto es una realidad y esto fue lo que nos comentaba el director de salud pública también nos explicaron las autoridades que en estos momentos la ocupación hospitalaria es del 27% en camas COVID y 23% en terapia intensiva comentarles que 11 recientes defunciones son de 3 mujeres 8 hombres 10 tenían entre 60 años o más 3 vivían en la capital potosquina una en real de 14 una en charcas una en villa de arriaga una en río verde una en tamuín una en valles y una en aquismón una en tona sunchale los factores de riesgo pues la obesidad la hipertensión y también enfermedades renales crónicas hay algo muy importante que quiero comentarles hay personas que han fallecido de COVID en San Luis Potosí pero no se habían sentido con ningún malestar o con los primeros síntomas que han dado a conocer la Secretaría de Salud hubo un caso recientemente donde un hombre llegó a su casa y de repente se murió él ya tenía los síntomas o ya estaba enfermo de COVID y simplemente de la noche a la mañana se le taparon sus pulmones ya no vivió entonces todavía hoy tanto la Secretaría de Salud nacional internacional estatal todavía no saben realmente cómo es este virus mortal y pues bueno pues hay que acatar por lo pronto las medidas sanitarias que nos han dado a conocer las autoridades sí hay que hay que de verdad hacer conciencia preocuparnos ocuparnos sobre todo porque es una situación que pues está peor que hace tres meses que comenzó esto la realidad es que está pues está peor la situación algo más Lucy así es estaremos esperando bueno ya el lunes lo estaremos comentando pero estaremos esperando el día de mañana pues cómo se va a mover esta situación esperemos que todo sea para bien sobre todo porque en el sector turístico turístico en el sector empresarial en todo en todo en todas las ramas que pudiéramos estar nombrando en estos momentos la situación económica es grave sí sí lo sabemos pero también aparte tenemos muchos puntos por ejemplo comentarle a usted que nos está escuchando hasta el momento no hay fecha para regresar a clases en ningún nivel académico supuestamente se nos habla que a partir del 10 de agosto se pudiera dar ya pues esta fecha pero todo será a través de redes sociales de Zoom otras plataformas digitales y bueno por el momento no hay fecha para que por favor no se deje presionar con algunas escuelas públicas o con algunos planteles educativos hay otra cosa hay personas como el día de ayer que ya están tomando pues decisiones tristes como quitarse la vida por las situaciones que las que se están pasando porque estar en casa ha estado trayendo muchos problemas como es la obesidad como es la desesperación y esas son dos cosas que han estado llamando la atención también del sector salud creo que si es importante también cuidarnos nosotros hay un problema también ya de ansiedad que era lo que nos comentaba por ahí el secretario de salud pública y también hay problemas de pareja esta semana se nos comentó que hay un aumento en separaciones de familias por lo mismo que se vive más encerrado aunque el papá esté trabajando o la persona esté trabajando pero como no salen como cambió nuestra vida nuestra movilidad como cambió esta vida a una nueva normalidad sí han tenido repercusiones y muy altos sí es una situación de verdad muy muy compleja muy difícil pero que tenemos que hacerlo juntos lucida hay que hacerlo en este caso las familias tienen que hacerlo de una manera unida y es la única forma en donde se puede salir adelante de una situación que simplemente pues nadie está preparado o nadie lo estaba preparado quiero comentarte que la mañana en redes sociales aquí en el auditorio pues lo mucho que les preocupaba más en las redes sociales es que se iban a cerrar pues donde se vende bebidas alcohólicas y creo que esto esto no va con esta gente que hoy está muriendo que hoy está en un hospital el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban dándole una despedida a una persona que era un deportista y que bueno pues ya no hay más marcha tras las situaciones graves y ojalá que entendamos estaremos al pendiente de todo lo que suceda aquí desde la capital con tu ciencias muchas gracias Lucy que tengas un buen fin de semana muy buenas tardes y a cuidarse muchas gracias así es así es como bien lo dice Lucy a cuidarse a cuidarse no hay no hay de otra hay que cuidarnos hay que protegernos hay que proteger a nuestra familia cuide mucho de su familia es de verdad es una realidad no es para que usted entre en pánico ni mucho menos simplemente tómelo de manera seria esa sería mi recomendación cuídese cuídese mucho cuide mucho de su familia protéjase usted ya no haga mucho caso a esas gentes que mencionan mucho ideas conspirativas y de que son inventos mire usted cuídese usted protéjase protéjase usted y su familia y con eso con eso es más que suficiente con eso concluimos el informativo por el día de hoy no sin antes agradecer el favor de su atención invitarlo para que me acompañe el próximo lunes le recuerdo en el caso del naranjo a las 9 el programa todo es posible del centro familiar del calvario que tenga un excelente fin de semana y como bien lo dice Lucy lo acabo de decir se lo repito cuídese mucho yo aquí lo veo lunes por lo pronto y hasta entonces muchísimas muchísimas gracias chau ¡Suscríbete al canal! Y en este regreso a la nueva normalidad, te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público. Antes de abordar el transporte público, es importante que utilicemos nuestro cubrebocas, que lo coloquemos de una manera cómoda, que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca. Una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro, que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios. Que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies. Después, nos lavemos las manos con la solución alcoholada, siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. Los contagios de COVID parecen cifras, cosas distantes. Tú crees que no es tu problema hasta que te toca. COVID existe y mata. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud. Gobierno del Estado. Smile Dental. Clínica de Especialidades Odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Llega la temporada de lluvias y con ella varios fenómenos que pueden ponernos en riesgo. Durante esta temporada mantengamos limpias nuestras calles. No tiremos basura y retiremos los objetos donde pueda acumularse agua en canales y alcantarillas de nuestra casa. Preparemos una mochila de emergencia. Guardemos los documentos importantes en bolsas selladas. Y averigüemos dónde se ubican los refugios temporales en nuestra comunidad. No dejemos vehículos o estructuras en cauces de ríos. Y evaluemos si nuestra casa se encuentra en un lugar seguro. Coordinación Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Médico cirujano dentista. Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene. Atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial. Placa parcial. Removible. Placas totales. Puentes de porcelana. Extracciones. Limpieza y blanqueamiento. Rayos X periapical. Ortodoncia. Amalgamas. Cambios de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista. Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Aranda. Puro sabor de Jalisco. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Estamos sobre la Avenida Hidalgo. Usted ya nos conoce. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. Tacos Aranda. La Vida Hidalgo. ... ... ... !". .